Buenas tardes Juan Carlos, un placer saludarte, estamos a las afueras del relleno sanitario de San Pedro Cholula hasta donde esta mañana e incluso hasta estas horas se mantiene la manifestación, la protesta por parte de un grupo de integrantes de pueblos originarios cholultecas, así como de municipios aledaños, hablemos de San Andrés Calpan, del municipio de Juan Cebonilla y de sus juntas auxiliares que se encuentran alrededor de toda esta región. Comentarte que la exigencia por la que vienen estas personas es para pedir y exigir el cese definitivo de las operaciones del relleno sanitario dado que argumentan que está generando contaminación que los está afectando. Cabe destacar que hace unas semanas Imagen Noticias Puebla estuvo en este mismo lugar donde evidenciamos la excavación de un enorme hoyo que se encuentra en la parte posterior del predio de este relleno sanitario que busca la ampliación de las funciones del mismo, mismas que en su momento también ya fueron clausuradas y a partir de entonces el equipo que vino hasta este punto platicó con los pobladores y se pudo saber el sentir que tienen ellos que es precisamente que están preocupados porque estas excavaciones amenacen o pongan en peligro a los mantos freáticos de los que ellos se abastecen de agua. Para poder visibilizar esa preocupación se vienen a manifestar el día de hoy realizaron el cierre de la circulación en el camino que conecta a Cholula con el municipio de Calpan no permiten el paso de vehículos y también están impidiendo que entren y salgan los camiones que normalmente vienen a depositar o a vaciar su basura en este relleno sanitario lo que en su momento hace unos instantes generó un brote de tensión afortunadamente no pasó a mayores pero permanece esta movilización esta manifestación por parte de los pueblos originarios cholultecas vamos a escuchar un poco de lo que nos comentan para nosotros es un basurero, es un tiradero de hecho tienen las características de un basurero entonces lo que nosotros queremos es primero que se clausure total este basurero y en segundo es ir viendo cómo vamos a hacer para que haya un desalojo sano para los pueblos o sea ir pensando en un plan de abandono un plan de abandono consiste en que se van pero que dejen con garantías las mínimas o las máximas garantías para que esto no afecte en lo general a los pueblos porque ya ha pasado en otros basureros que los han cerrado se han ido y después se prenden y contamina pues a las comunidades, a los pueblos entonces aquí vamos a seguir y nuestra lucha es justa o sea se está viendo que esto no es un relleno sanitario es un basurero, está junto de una universidad, está junto de las casas ya vimos que hay una contaminación de agua, de los mantos acuíferos Juan Carlos, contextualizar cuando dimos a conocer lo que estaba pasando aquí en el relleno sanitario la Secretaría de Medio Ambiente nos informó a este medio de comunicación, Imagen Noticias Puebla que el relleno sanitario cuenta con la documentación y papeleo necesarios para su funcionamiento respecto a la movilización que se está generando en estos momentos ya hay personal de gobernación tanto del estado como del municipio de San Pedro Cholula que están aquí para buscar encaminar el diálogo entre ambas partes lo que piden los manifestantes es que cualquier autoridad se acerque hasta este punto para encaminar entonces esos acuerdos comentarte también un poco de lo que se vive y de lo que están exigiendo estas personas es que sí, precisamente hay un olor que se puede sentir bastante considerablemente penetrante en las fosas nasales es con lo que ellos dicen y estamos constatando que viven todos los días es parte de lo que se está situando en este momento y bueno, pues estaremos nosotros pendientes de lo que derive esta movilización esta manifestación de los pueblos originarios cholultecas por el momento el reporte Juan Carlos estamos al pendiente, buenas tardes